Música Aquí a mi izquierda va a tener un micrófono para que las personas se puedan acercar y voy a hacer cualquier tipo de preguntas con respecto a lo que son los sonidos y es un momento que ya la parte de pensar antes de escuchar sobre como algo instantáneo o sea no si tu, bueno aquí voy a hacer tres motos porque caben si no simplemente comien un toque que está dentro de lo que está esperando Hola, mi nombre es Mauricio Renton Es la primera vez que vengo a una actividad del Centro Zambil me parece una actividad muy buena había visto a Juan Pablo Lobos por videos en Youtube y ha sido una experiencia muy buena conocerlo aquí en vivo y preguntarle algunas cosas Es una actividad muy interesante para toda aquella persona que le llama la atención la guitarra eléctrica y tener la oportunidad de que Zambil lo organice de manera gratuita es fabuloso Estamos haciendo un espectáculo excelente sobre la clínica de guitarra me parece excelente que Zambil esté tomando esa iniciativa sobre todo para la atención al público llamar a toda Caracas a que se reúna y disfrutemos de este excelente Centro Comercial Mi nombre es Rodrigo Martínez la verdad que le vengo a hablar sobre la comunidad de guitarristas de Venezuela de la cual es parte Juan Pablo Lobos y el guitarrista Demian Mexicano la verdad que esta clínica de guitarra ha sido excelente mucha información ha dado sobre los pedales los backhorses y el stickbike que él utiliza y los amplificadores y la guitarra como tal la Iones RG Muchas gracias a la gente de Caracas, a la gente de Zambil, a la gente de Lid Hotel a la gente de World Music que nuevamente está incluido dentro de esta gira de verdad me parece increíble que nuevamente se haya comprobado que haya gente interesada en lo que es la música y la parte cultural no tengo palabras para decirles a la gente que me apoya siempre en Zambil obviamente y espero seguir viniendo continuamente más nada que decir, gracias nuevamente Música Gracias por ver el video.